CREATIVA Bueno, en nuestro espacio creativo del Día de la Fecha la tenemos en línea, la tenemos en pantalla, digamos, en el streaming, a Laura Pérez. Laura nació en España y empezó a escribir muy, muy chiquitita. Así que, ¿estamos listas? Ahí se ve. Laura, ¿me escuchás bien? Hola, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, con calor, pero bien. Mirá, bien, con frío en esta parte. Está calentito acá adentro, pero la verdad que está fresco. Igual tenemos los últimos fríos acá, pero parece que se viene alguna nevadita. Ah, pues sí. Mirá, ¿concretamente en qué parte de España estás? Pues ahora mismo estoy de Madrid porque estoy de viaje, pero yo de normal resido en una localidad llamada Burgos. Ajá. ¿Y está muy lejos? No. No, está unas dos horas en bus. Ah, bien. Dos, tres horas. Bueno. Bueno, he leído alguna cosita tuya y dice que empezaste a escribir muy, muy chiquitita. ¿Qué fue lo que te impulsó, digamos, una necesidad, un juego? Diego, ¿cómo arrancó esta pulsión por escribir? Pues yo, en vez de escribir muy jovencita, escribía relatos o cosas que me imaginaba. Sobre todo lo escribía en horas escolares, porque a mí me aburría muchísimo. Y me gustaba dejar volar mi imaginación en esos momentos. Bien. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues me planteé tener todo ese tiempo libre que teníamos en ese momento para escribir un libro. Mira. Bueno, digámosle a la gente que... Laura es muy joven. ¿Tiene 20 años tenés? Sí. 20 años ya tiene una novela publicada. Mira, 18 del 3, cumpleaños. ¿Viciana? Sí, de Pisces. Bueno, acá dice que estamos acá con los signos. Entonces, tu primer libro, si fue en pandemia, como a los 17 años te pusiste a escribir la novela. Sí, lo escribí a los 16 años, más o menos, y lo publiqué a los 17. Increíble, increíble. ¿Y por qué se te dio por la novela negra? Porque es un género que a mí me encanta desde que era muy pequeña. Me gustaba todo el reclamado con el misterio, tanto en libros como en películas. Y quise aportar ese pequeño granito de arena en eso. Bien. ¿Tenés a alguien que escriba en tu familia o no? Sí, tengo a mi primo Santiago, que también es escritor y es director de cine. Ah, mira. Bueno, así que un poquito de ahí te nutriste. Contame del libro. Pues es una trama bastante sencilla, la verdad. Es un pueblo ficticio al norte de Inglaterra en el que empieza a desaparecer gente. Y el asesino le envía pequeñas cartas a la protagonista diciéndole que si no lo encuentra, él seguirá matando gente y él seguirá desvelando secretos de los habitantes del pueblo. Ajá. ¿Puede ser que tenga un mapa también? Bueno, en Weidenburg no aparece el mapa como tal. El mapa es una creación bastante más nueva. Ajá. Pero sí, la hice porque quería meterme más a fondo en ese mundo que yo misma he creado. Así que hice un mapa con todos los pueblos y con todo, con la ciudad y con todo, para futuros proyectos. Bien. Laura tiene sus redes sociales, tiene su Instagram que es phlaura-oficial. Y ahí compartís algunas lecturas, algunos textos pequeños. Y también, bueno, hay algo sobre escritora brújula versus escritora de mapa. Teníamos una colaboradora de la radio que siempre preguntaba eso. Si eras escritora brújula o escritora de mapa. Te la voy a replicar. Pues yo creo que soy un poco de ambas porque sí que es cierto que me gusta planificarme, tener mis libretas, tener todo apuntado. Pero a la vez, una vez que ya tengo ya como asimilada la historia, me gusta escribirla sin organizarme para ver dónde lleva. Ajá. Bueno, bien. Escúchame. Y bueno, escribiste la novela, la terminaste, escribiste todas las páginas. ¿Cómo sigue eso? Porque decís, bueno, acá ya tengo mi obra completa. ¿Cómo sigue ese trabajo hasta llegar al libro físico? Pues lo primero que hice, bueno, yo dejé que mi familia lo leyera porque para mí era un hobby. Entonces fue como, pues mira, he escrito esto porque me ocurría un montón, así que léelo si quieres. Y mis familiares y amigos sí que están diciendo, pues es bastante bueno, no sé, deberías intentar publicarlo. Ajá. Entonces empecé a mirar editoriales, empecé a enviar las editoriales y, bueno, me respondieron bastantes. Bien. Bárbaro, porque, o sea, muy joven, muy joven para novela negra, digo. También el proceso, por ejemplo, el arte de tapa. ¿Quién te ayudó? ¿Tu familia fueron tus primeros lectores, digamos? Y el arte de tapa, ¿quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? La tapa, la tapa, el arte de la tapa. ¿Quién te ayudó a diseñar? ¿Cómo fue ese proceso también? Porque... Ah, la portada. Sí, exacto, la portada. Pues la portada fue un invento mío. Bueno, pues lo mismo, acabé el libro y la pandemia me dejó muchísimo tiempo libre. Así que decidí intentar hacer una portada y la hice. Cuando la envié a la editorial sí que la modificaron para que quedara un poco mejor, pero no es ante el mismo concepto. También estoy mirando ahí un poquitito, chusmeando en las redes, y hay como descripciones de los personajes, de algunos personajes de la novela. Está bueno también, como para prepararte antes de meterte. ¿Cómo ves el futuro del libro, de esta novela, Laura? Pues, en principio, es el principio de una saga de cinco libros. Y, bueno, es el primero, pero la historia va a ser un poco más compleja, ya que no tiene que ver con los personajes a lo largo de la saga, sino que es más bien la historia del pueblo, contada con la línea temporal hacia atrás. Así que es un poco complicado e indiferente. Pero es lo primero de la saga. Bueno, acá justo nos llegaba un mensajito al WhatsApp de la radio, dice, preguntar a la autora, ¿pensás o tener el objetivo de llegar a escribir alguna trilogía, como las famosas que hasta llegaron a Netflix, como, por ejemplo, el tipo de trilogía de Bastán, de Dolores Redondos, o la trilogía de La Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz, de Urturi, o la trilogía del Puerto Escondido, de María Oruña? Pues, trilogía como tal, no me he planteado de momento. Te digo, Weidenburg es el principio de una saga de cinco, y actualmente estoy en un proyecto en el que el libro es autoconclusivo. Bien, 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 bien. ¿Cómo te autodefinirías como autora? Pues, una autora que es autodidacta y que tiene muchísimo que aprender todavía, porque sigo siendo muy joven y, bueno, pues eso, soy autodidacta, entonces me equivoco constantemente, y creo que eso está muy bien, porque todos nos equivocamos y aprendemos de eso. Y la verdad es que me considero una autora que, bueno, para su corta edad y para haber escrito un libro, publicar un libro tan joven, creo que, bueno, para empezar está bien. Está muy bien. ¿Qué es lo que más se disfruta de editar un libro y lo que menos se disfruta? Lo que más, el hecho de escribirlo, imaginarlo y tenerlo en tus manos. Sí. Y lo que menos, yo creo que es la constante autocrítica, porque te toca leerlo muchísimas veces para saber qué trabajo ha hecho el editor, si te gusta o no, y tener que leerlo tantas veces puede ser un poco agobiante y más en lo personal, que yo soy una persona muy autocrítica con mis propias obras. Claro, claro, sí, un tema. Laura, y por ejemplo, ¿lo has presentado en algunos eventos? ¿Dónde presentaste la novela? Pues lo presenté en un evento que fue en la primera edición el año pasado, llamado Ibero Crea, aquí en Madrid. Lo presenté, bueno, al público en una pequeña presentación donde sí que llegó bastante gente en mi ciudad natal, en algunos institutos. Bien, 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 bien. ¿Venir a la Argentina nunca pensás? ¿O sí? Sí, no me cierro a nada. Me gustaría mucho visitar a la Argentina. En abril, marzo, abril, se hace en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro. Es increíblemente grande en Buenos Aires. Nosotros estamos en Nauquén, en la Patagonia de la Argentina. Y acá te está escuchando bastante gente y están haciendo comentarios, porque hay muchos fanáticos de la novela negra. Por eso fue esta pregunta que te hice. ¿Te imaginaste alguna vez esta entrevista con gente de la Patagonia Argentina? No, la verdad. Cuando empecé a escribir Widenburg, pues ya te digo, fue el hobby. Y no me esperaba tener que dar entrevistas o hablar sobre mi libro, sobre mí, ya que soy una persona bastante cerrada. Pero es agradable conocer a gente tan maja, como decimos aquí en España, de todas partes del mundo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Laurita, ¿cómo se puede conseguir el libro? Laurita, es cariñoso, ¿eh? ¿Cómo se puede conseguir tu libro, no sé, redes sociales, lo tenés físico, dónde lo podemos conseguir acá en Argentina, por ejemplo? Pues está en Amazon, lo podéis encontrar como Widenburg. Es un nombre bastante complejo, soy consciente. Sí. Y también en la página web de la editorial, que es Avant. Ajá, en la página web de la editorial. ¿Cómo trabajaste con esa editorial? Bien, fue la primera editorial que elegí, así que yo creo que para la primera está bastante bien. Bien, buenísimo. Bueno, queremos... Los ruidos... Hola, Laurita, te habla Juan. Esos ruidos que escuchás es porque estamos tomando mate, acá se toma mate, así que si querés te convido uno a la distancia. Acá tomamos... Gracias. El día que vaya a Argentina me tomaré uno. Sí. Veis que está muy bueno, así que tendré que probarlo. Y nosotros somos casi adictos al mate, por acá. No hay lugar que vaya que no haya un mate en alguna mesa, en termo con un mate. No hay argentino que no tome mate, entonces es algo que... Y además tiene un significado bastante particular porque se comparte el mate. Por lo general, a veces cuando uno está solo tomas un mate, pero es una bebida con la cual se comparte y se generan unas buenas charlas. Así que si llegás a andar por Argentina es inevitable que vas a tomar mate y comer algún asadito, obviamente. Pues encantada. Y también aquí en Nauquén se hace una feria del libro muy grande también, que ahora va a ser en septiembre. El cumpleaños de nuestra ciudad es en septiembre, alrededor del 12 de septiembre. Y en esos días, alrededor de esos días también se hace una feria muy grande con editoriales, con librerías, con libreros, con autores que vienen a dar charlas. Bueno, ojalá en algún momento, aunque sea remoto, te podamos tener. Lauria, entonces, básicamente el libro lo conseguimos. ¿Me repetís la editorial, por favor? Avan, con V, sin H. Bien. Muchas gracias por estos minutos con la radio. A vosotros. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá. Igual, que tengáis buen día. Bueno, buen día para vos también. Ella es Laura Pérez, escribió una novela negra, Wonderborn. Yo ya tengo así, ya me pica, ya me pica, me pica, me pica. O sea, querés escucharla, me parece, ¿no? Sí. Ay, me llegó una, llegó una, ay, un mensaje tardío. ¿Tardío? Sí, me quiero morir. La diferencia de la novela policíaca clásica, la novela negra española, en la descripción de los personajes y ambientes, tiene tanta o más importancia que las pistas y detalles que pueden ayudar a resolver la trama. Bueno, sí, en las historias de ella se mantenía esa estructura que, bueno, se nos fue. Se nos fue, pero se la escribimos, se la podemos escribir. Laura Pérez, PH Laura, guión bajo oficial, ahí la encontrás. Su libro se llama, su novela negra se llama Wonderborn, promete. Y, por favor, se llama Wonderborn, promete.